si ay 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 me acabo de salir la cosa de copa galaxy pero solo en android ah yo andro igual podes conectar tu control creo si verdad pero porque el celular no juega un video que te pasa pero podes conectar tu control y estas no si hey vamos a jugar abriendo peo si o que espera si se ven y que va al ver su juego no se que cosa no y si que ni va a jugar con un 2 si o contra a mi si o contra un parete un virgo no no se va a ocupar ese cuando afecta un buen soplo yo que ya hable mire y yo que ya hable y que te hicieron y que si pero también yo que voy a escribirle en el canal quien vio toma un 2 si o me salga uno y nadie me responde ah 2 si o quieren 3 de 3 3 de 3 si le busco los 2 pros pongo un equipo vos sirselo fue al sucio estado o podes ser vos ponchi 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 nosotros 3 no podes ser nada yo puedo jugar ahora si si no creo que sea promo eh a promo 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 5 3 entonces la felicitud te enviás eh, brote sin forma, perdóname no, mi río, perdóname no, perdóname no eh, vamos a ver ahorita van si, ponete así, ponete así es verdad que aunque ponte aquí el estudio del mío mío yo me voy a poner el número 82 por lo que no tiene fotolita en mi reino yo tenía la rubia en mi cuento ponete un creativo ¿cuántos ustedes tienen, boludo? yo tengo, mi hermanito me va a fotolito tenía 3.000 Dios yo no puedo cambiar ayer yo una partida por día bailo y gano siempre pero hasta no anda, ya, hace mucho más que la jugada de arena anda, ya, ya, lo que hiceen mmm, ¿cómo era? ¿cuándo? no ¿qué tal? ¿cuándo has llamado? yo, que se te ayudó mmm, un sac que estoy haciendo de una ¿qué te quiénes crearon? Es verdad, no estoy escribiendo Oye, que estoy escribiendo Que en una comunidad Ah, vos hablaste con el Embaretelo En una comunidad Escribí Al que escribió antes Y si, eso es lo que le estoy Al carpincho de ese A ese punto Es el CEO de Morte ¿Quién ve a carpincho? Este, el que escribió Antes de que va a frío a través de sus tres Este es el líder de Morte ¿Quién ve a carpincho? ¿Quién ve a carpincho? ¿Quién ve a carpincho? Si, es uno de los líderes ¿Quién ve a carpincha? ¿Carpincho no le voy a poner carpincho o no? No, 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 no le voy a poner carpincho ¿Y cómo se llama? Maxi, no sé cómo se llama Bruno me va a ponerlo Me va a ponerlo ¿Quién ve a carpincho? 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 Ay, por hecho No, no, no Si me han ido toda la pantalla, boludo Ponchi, ¿a cuántas veces jugo? Eh, yo Te da 75 Por mi monitor ¿Y hasta cuánto puedes correr tu monitor? Eh, tu PC Eh, 75 Eh, mi PC Eh ¿Hasta cuánto? Ojalá que hay salida en la chica, boludo Eh No sé, boludo Tengo todo en alto Para ver mejor Eh, eh, favor Si hay salida en la chica, boludo Ay, se va Ahí se va Y ya se va No te recuerdo bien, ya el trato La punta que le pasa Igual personal Tardo un año, no sé por qué Voy a caer personal de una fira óptica Eh, no Me tienen que venir a ponerme Si, no Si, dos internet o no ¿Internet? Si, uno es mi casa y otro mía PUSCA MADRE PUSCA MADRE PUSCA MADRE PUSCA MADRE PUSCA MADRE ¡Ay! ¡Ay, no puedo, boludo! ¡Falla todo! Estoy jugando Estoy jugando Estoy jugando Estoy jugando 230 de ping, boludo PUSCA MADRE 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 EXPERANA UNA S thought Vamos a sudar PUSCA MADRE LAPA ¿NOOOO believe Por que initiated A la zona Tizen No puedo jugar, no entiendo por qué, me tengo que desconectar el internet de mi teléfono. Vale, me he bajado 230. Pese con mando, bro. ¿Con qué editas? ¡Ese es el mando! ¡Que gran puta, boludo! ¡No! No, 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 boludo. Que mi casa puede ver... ¡MAR! ¡MAR! 24-7. Que me rola, me hago. Me hago activar mi, ahí así, poco, sino... No le puedo dar una mierda. ¡Aquí está activadísimo! ¡Está jugando en mi leping! Cheto, cheto, cheto mal Gracias personal Estoy de ruta Personal va mal Últimamente lo llevo a mucha gente Que se queja Yo voy a hacer el ping En personal Yo soy la óptica La gente juega con 20 MS Te maté con Que se le paga A tu personaje para ese robot Que? Ese robot tu personaje Como te maté con 230 de pie Man que lo que ha evitado Que lo que ha evitado Ya nadie Te amo Personal Me bajó así 80 Por eso te metí 200 O si no Yapa 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 No Me mareé todo mal boludo Que de repente así le estoy dando todas las balas y de repente aparezco arriba Yapa Dios mio Faria hace cuanto te dije que me tienen que venir a instalar mi internet? Hace mas de un mes para ahí verdad? Una semana o dos semanas Nooo Si yo no jugué la anterior semana No 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 Tampoco tanto Yo me uní Yo me uní al clan Dos semanas después de la temporada No 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 No, te podemos unir Yo quiero hacer... No, te fabricé Ah, me importa No puedo dañar ni una bala, boludo Me cuesta dar hit Si, ya jugué la daily No, yo... No, somos plata, forma Son bien Ey, pero no somos plata, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No 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 Es un alcohol! No Es que no Algo a mucha Ah, que paja No me dejan editar Aunque no me meten Me maté No, yo tengo palabras No me dejan editar, no entiendo Yo creo que seré el mejor editor de Paraguay Balon Nasi Algo No te atrever Arrrr No te atrever Todo, todo no, no, no te voy a pedir a arca 3 o 3 chill pero a un poco que me baja pero pedile voy a ver que si no me baja no, que juego man arreglo me entro, esta mangaando chill nomás Venga no, porque a mi no me matan, el que me mata le odio por su putisima vida Entera Yo te cubro, yo te cubro Puta pa, como... Yo te cubro, yo te cubro, me vas a decir nez, pues Para no me muevan a ver, me doy un 200, te voy a flipar Boludo, no puedo hacer el mundo de clase, por este ping de mierda Vos con que edita, Punchy? Puta, este me quiere hacer la de Benji, Fiji, boludo No puedo, no puedo, boludo, no puedo jugar No puedo jugar, boludo Man, yo te amo, porque... Personal va un poco mal ahora, boludo A usted ganó mal, le va mal, yo me llevo a ser a ping No, no, mira, mira con el otro, com no, mira, mira Mirá, 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 mirá Man, yo tengo que jugar con 20 menos, porque es lo único que puede llevar el... Como se dice? Gracias.